No me platiques más lo que debió pasar Antes de conocernos sé que has tenido Oh, unas felices aún sin estar conmigo No quiero ya saber qué pudo suceder En todos estos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo Tan intranquila No me platiques ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante en que nos conocimos Oh, yeah Que no existe el pasado Que no existe el pasado Y que no existe el pasado Y que no existe el pasado Te quiero tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo Tan intranquila Tan intranquila No me platiques ya Déjame imaginar Déjame imaginar Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos En el mismo instante En que nos conocimos Y que nacimos En el mismo instante En el mismo instante Gracias por ver el video.